¿Estás pensando que todo esto va a salir mal? Que mañana me van a matar. Yo ya no quiero seguir en este desmadre chido. Quiero contarlo. ¿Sabes qué? Todo este tiempo que he vivido con los ojos tapados, he aprendido a ver de otra manera. Podría ser un retrato detallado de cada uno de ustedes. Cómo son, cómo hablan, cómo caminan. De todos excepto del teacher. Porque a él le puse la cara del último tipo que vi cuando me secuestraron. Ahora sé que no puede ser él. Iguana, tú eres diferente. Te va el box. Tienes las manos fuertes, los nudillos duros. Sé que quieres ayudarme. Tienes que escoger, Iguana. Rífuértela, pero bien. Si la quieres contar, que sea porque la hiciste buena. Tienes las manos. Gracias por ver el video.